Voy a mostraros lo que nos hemos encontrado esta mañana dentro de la piscina. Siempre nos dejamos la piscina cerrada para aguantar el calor. Y bueno, anoche hacía muchísimo calor, estábamos a 36 grados, con lo cual no era necesario. Y esta pues es una hembra, porque tiene dos crías. Entonces, nos la hemos encontrado dentro del agua. Pienso que ha estado toda la noche, porque sale siempre de noche a buscar comida. Y se habrá caído y bueno, o sea, como veis está temblando. Está temblando. A ver si se... ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Llevo aquí un buen rato para que, bueno, para que no me coja miedo, porque son bastante miedosos. Salen corriendo. ¿Eh? Yo pensaba que estaba, que estaba muerto, porque estaba hecha una bola y no se movía. Pero mirad, hemos tenido suerte, la hemos podido salvar. ¿Verdad, hijo? ¿Eh, cariño? ¿Tienes frío tú? ¿Tienes frío? ¿Sí? Mirad, ya abre los ojos. Que antes no los sabría. Espero que no se muera, porque, como digo, tiene dos crías. Que no sé dónde estarán, porque claro, que esto se esconde en cualquier sitio. Yo pienso que tienen el nido en... donde tengo la madera de la chimenea. Lo tienen ahí. Porque es donde siempre los veo. Pero esta hoy se ha dado una vuelta por todo el jardín y ha venido a parar a la piscina, ¿verdad, hijo? ¿Eh? Pues nada, quería enseñaroslo. Como veis es muy grande, no lo parece, pero es bastante grande. Bueno, y mirar mi mano, a comparación con... con herida. ¿Eh? ¿Te vas a levantar? Pues venga, gente. Chao.